Nosotros, por ejemplo, cuando asumimos nuestra gestión, ya teníamos el autoseguridad ciudadana, porque la había gestionado la gestión anterior. Nosotros firmamos, hicimos una ordenanza, firmamos un convenio en el cual para nosotros poder ir trabajando con la parte de la seguridad ciudadana. Y bueno, ayer se firmó ahí también para que nos den unos kits, para que cuando comencemos la gente que nosotros ya hemos anotado, empiecen el curso, cuando ellos empiecen a trabajar ya tengan los kits necesarios para poder trabajar con el autoseguridad ciudadana, para el control de la localidad, que es muy importante. ¿Cómo está en el tema de seguridad, Valle de Troyes? Bueno, el tema de seguridad, nosotros, por el momento, yo le he venido planteándole al ministro de Seguridad que necesitamos un móvil y un policía que esté permanente en la localidad. Pero bueno, por ahora nos vamos arreglando con los policías que nos vienen mandando a mediodía. Y bueno, cuando uno llama al comisario, llegan enseguida, pero bueno, por el momento no está pasando nada malo. Lo vamos manejando con esta autoseguridad ciudadana, con dos chicos que yo había llevado, que se capacitaran en Ideasaba, la primera que hicieron. Y bueno, hasta que ahora den los cursos para los nuevos chicos, que yo ya tengo con todos los datos de ellos, para que puedan hacer el curso y trabajar como corresponde. Aparte de los kits, también de las cámaras, porque nosotros en el pueblo ya tenemos 37 cámaras, pero bueno, hay algunas que ya hay que cambiarlas. Hemos pedido más o menos un kit de 8 cámaras para agregar en otros sectores. Entonces, cuando nos den eso, también las vamos a agregar en la localidad.